En el homenaje por el aniversario se entregó la distinción Teatro Edi Suñol a la actriz Marta Proenza, a la realizadora de radio y televisión Isabel García Granado y al profesor Irio Beria Martínez, personalidades que han aportado con su obra al desarrollo de esta institución. El Teatro Lírico Rodrigo Prats, la compañía Codanza y la compañía de narración oral Palabras al Viento, junto a estudiantes de la enseñanza artística y una variedad circense, amenizaron la gala como colofón de una amplia jornada de celebración que incluyó presentaciones escénicas, infantiles y musicales. Inaugurado en 1939 desde su fundación, el teatro se convirtió en uno de los principales sucesos culturales de la urbe. En su escenario se han presentado las compañías más prestigiosas de nuestro país y actualmente acoge a grandes eventos como el Festival Nacional del Humor Satiricón y es sede de la compañía Codanza y del concurso de danza y Grand Prix Vladimir Málaco. Y a Dianni Rojas para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.